Instagram, YouTube, ahí estoy poniendo consejitos todos los días, es el gran secreto, no vas a aprenderle a esto, ahí te espero. Una buena pregunta, Andrés, ¿pago renta y ahorro o compro casa aunque no pueda ahorrar? O sea, ¿es mejor rentar y pagar menos para poder ahorrar o pagar mortgage, hipoteca, que es más dinero que la renta, pero que no me alcance para ahorrar? Hace tiempo decían, con lo que pagas renta puedes comprar casa. Y una de las frases que más utilizan los realtors para decirle a alguien, compra casa, deja de rentar. A propósito, tiene sentido. El sueño de tener casa matemática y financieramente tiene sentido. Y todo mundo que me está escuchando, que trabaja, genera ingresos, puede tener su casa. Pero, hay que tener cuidado porque una casa comprada fuera de orden, se vuelve en un ancla que te hunde. Se vuelve en una pesadilla, un ancla que te sumerge. Así como si un chico, un caballero, se casa con una mujer despilfarradora, esa mujer despilfarradora lo va a hundir, así como una casa comprada fuera de orden. O al revés, ¿verdad? El marido, el joven, es un despilfarrador. Eso no va a durar. Eso se va a destruir. Y es lo mismo que hace una casa, Andrés, pero una casa, ¿una casa se puede convertir en un ancla? Sí. O sea, la casa es una bendición y económicamente hace mucho sentido porque cuando tú terminas de pagar la casa, te quitas el costo de vivienda. La renta es para siempre. Conozco gente que ha rentado toda su vida. Hemos visto y recuerdo ahí en el barrio donde crecimos, gente que rentaban estas casas y tenían rentando ahí desde que llegamos ahí hasta que nos fuimos ahí. ¿Y qué creen? Siguen rentando ahí. ¿Desde cuándo ya hubieran podido haber comprado esa casa y haberse quitado el costo de vivienda? Y especialmente más adelante, cuando dejas de producir, es tan importante, se vuelve parte del plan de retiro, del plan financiero, tener tu casa pagada. Y muchos, la verdad, es que han comprado fuera de orden y se dieron cuenta de esa gran verdad, que una casa se convierte en una ancla, en una pesadilla. Así que, ¿cuál es el orden de cómo hacer las cosas bien? Pues ahí les va. Yo te diría, renta, o sea, sigue alquilando hasta que salgas de todas tus deudas y juntes un fondo de emergencia. Ya cuando llegas a ese punto, tus finanzas están fuertes y estables. Ahora sí es tiempo de comprar casa. Y ahora, antes de que te salgas a buscar casas, tienes que juntar lo que necesitas para el enganche y los costos de cierre. El tiempo que te tome es el tiempo que te va a tomar. Tan rápido como lo quieran hacer, tan rápido así pueden comprar casa. Y va a depender de qué tipo de hipoteca, el enganche que necesitamos, etc. Pero el punto es que, para repetir el orden, el orden es que primero estabilizas tu casa. Vas a rentar y rentar y rentar hasta que estés estable. Una razón por la cual, otra ventaja de hacerlo en este orden es que cuando tú estabilizas tus finanzas a la hora de estar rentando primero, eso te hace crecer, madurar financieramente. Entonces, cuando vienen los gastos inesperados, gastos altos con la casa, tú estás parado sobre firme. Tú eres una persona financieramente más fuerte, más madura. Y sabes que los gastos que vienen con la casa realmente son como moscas que vienen a hacer nomás a fastidiar, nomás te las quitas de los ojos cuando la sientes cerquita del oído que estás zumbando en vez de que se conviertan en otro pozo que empiezas a escarbar por quedándole de ver a las personas que la van a reparar y que no les puedes pagar y todo el drama que se hace ahí. Rentar cuando no estás fuerte tiene sentido. Porque te permite estabilizarte. No llevas los riesgos de ser propietario, como acabo de mencionar, de esas reparaciones inesperadas que llegan en cualquier momento. Entonces, renta hasta que salgas de deuda, juntes un fondo de emergencia. Ya estás fuerte. Ahora sí, es tiempo de comprar casa. Para comprar casa se va a notar enganche, costo es cierto, tengo que seguir ahorrando por un poco más. Este es el orden de cómo hacer las cosas. No meterte con la hipoteca con el menor enganche posible sin dinero. Esa casa es la que va a hacer que te endeudes más en tarjetas de crédito y vivas con la angustia literalmente en la boca. Siempre. Dicen por ahí con el Jesús en la boca. Exactamente así. Otro punto. Comprar casa sin tener el dinero es como poner la carreta en frente del caballo. Lo acabo de mencionar por el lado de los gastos, pero dices, Andrés, no se puede poner la carreta en frente del caballo. Lo mismo que sucede con tu vida financiera. Más allá de los gastos inesperados, cómo inviertes, cómo creces, cómo disfrutas, cómo vives. No se puede. La casa empieza a chupar mucho dinero y especialmente si le haces casa a los banqueros que te van a poner al 40% de lo que ganas en pagos mensuales. Literal, que es poner la carreta en frente del caballo. Andrés, no se puede poner la carreta en frente del caballo. Exacto. Entonces, espérate, sigue rentando. Sé paciente, ponte fuerte. Crece en tu madurez financiera. No tiene nada de malo que rentes temporalmente. El rentar temporalmente es el paso. Muestra, amador, es decir, allá voy. Ahorita estoy aquí donde es más económico, pero allá voy. Eso es el paso antes de hacer ese sueño una realidad. Ahora, ¿cómo se logra, Andrés? Ya me estabilicé mis finanzas. Estoy rentando, pero ahora falta el enganche. ¿Cómo se logra eso? Con una meta. Tienes que hacer cálculos de cuánto es la casa más o menos que vas a comprar, cuánto es la hipótesis que van a tomar, cuánto se va a tomar de enganches, y va a ser el 20%, el 10%, el 5%, el 15%, la cantidad que sea. Eso es tanto dinero. Lo queremos lograr en 12 meses, 15 meses, 20 meses, 24 meses máximo. Y le ponen, eso va a salir de aquí, vamos a cortar esto, vamos a poder hacer esto, vamos a hacer el otro. Se hace una meta. Recuerda que una meta nada más es un sueño con un plan de acción. Y estamos a unos cuantos meses de comprar casa. A propósito, quiero hacer una recomendación con mucha instrucción, bien precisa. Vea mi página andresgutierrez.com y el capítulo 8 de mi libro donde hablo de la casa está gratis en andresgutierrez.com bajo recursos gratuitos. Aprovecha. No, Andrés, yo no quiero ser paciente. Yo quiero mi casa ya. I know, I know, I know. Yo también quiero que la tenga. Lo que no quiero es que la casa te tenga a ti. Y eso se trata de esto. Francisco Ramírez, presente, maestro. Saludos, seguimos aprendiendo. Jael Sánchez, Andrés, saludos, bendiciones, muchas gracias por tus consejos. Tengo una pregunta. Quiero salirme con mi carro, con un lease. ¿Cómo le hago para se vence hasta abril del 2024? ¿Ok? Todavía te falta un año y tres meses. Una es pagar todo por el andado, que no conviene. Puedes hablar con ellos. Y hay una manera de cancelar el lease, que básicamente es una, comprarles el carro desde ahora. Si ha sido un cálculo, ellos van a calcular el valor del carro. Y entonces entrar en un financiamiento tradicional. Pagárselos si tienes el dinero. Y regresárselos básicamente no se puede. Sería como una reposición voluntaria. Quedas mal con el lease. Tienen el derecho de vencer a tres de ti por la diferencia. Entonces, platica con ellos, nada más. Simplemente te van a dar un monto de cuánto es lo que se toma para que tú les compres el carro. Entonces, ya tú decides si financias con ellos o lo haces por fuera. Soy Luis Uribe. Saludos, Andrés de San Diego. ¿Qué tal? Jorge, preciado. Andrés, ¿crees que sea una pérdida pagar mil de renta? Porque los precios de las casas están muy altos, pero estoy invirtiendo dos mil mensuales el plan. No, no, no. Porque meterte a la casa antes de tiempo, con una hipoteca fuera de tus posibilidades, etcétera, ahorita, puede ser que el pago de los intereses seguros, perdón, impuestos y seguro, mantenimiento de repasión, sea más de los mil que estás pagando de renta. Ya, no tienes, no participas en plusvalía, en la casa sí, pero eso también no es una garantía, no es la razón por la cual uno se está metiendo a la casa. Entonces, no, síguele, Jorge, síguele preparándote y poniéndote fuerte hasta que sea el momento que ustedes compren casa. Pero pagar mil de renta ahorita se ve como económico, a veces hasta en comparación de una casa. O sea, la meta es que tengas casa, Jorge, pero entonces síguele con tus ahorros, síguele con todo esto hasta que digas, ok, ya es momento de comprar, ya estamos listos. Y mira, mientras sigue, como dije ahorita, sigues creciendo en esa madurez financiera. Angie, la negra Galván, hola, buena, dice, buenas tardes, maestro. Pasando a saludar y desearles un lindo y bendecido día, feliz día de los esposos. Nombre de todos los matrimonios de Dios les viene, sabiduría y amor. Oye, mi esposa no me dijo nada para que le avisen. Alan Fire, 12, saludos de Kentucky, se le extrañó estos días pasados, pero bendito Dios, ya estamos listos para seguir aprendiendo. Orlando Pérez, bendecido juez Andrés, ya confirmó Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista. Sí, estamos en contacto. Andaban unos viajes y difícil de coordinar, pero yo creo que para este mes de febrero se hace la machaca. Cuando la tengas en el programa, sácale toda la sopa de para invertir en México. Exactamente, esa es la razón. Ya no siendo yo mi tareita, pero ese va a ser el objetivo. Luisa Marván, dale un saludo. Bienvenido a Héctor Márquez. Lo traje al en vivo. Es nuevo, nunca he escuchado a Andrés Gutiérrez. Dígale qué puede pasar si escucha. ¡Qué gusto, Héctor! Qué bueno que aceptaste la invitación. Mira, ¿qué puede pasar si escucha? Héctor, ¿qué puede pasar si escucha? Te vas a convertir en machetero. ¿Qué significa eso? Una vida extraordinaria. Una vida sin preocupación financiera. Una vida donde empiezas a ver tus finanzas crecer. Una vida donde ves el futuro con esperanza. Se vuelve una vida que dices con coraje, ¿por qué me tardé tanto en aprenderle a esto? Y vas a ver que no es ni complicado. Así es que un gustazo, Héctor, recibirte. Qué bueno que aquí andas. Orlando Pérez, Andrés, con el respeto, con respecto al diezmo. Vi que en días atrás traían el tema y comparto lo siguiente. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre bendición hasta que sobrebunda. Eso lo hace claro que no es a la familia que necesita. El alfolí es el lugar de la casa de Dios. Al templo, este, básicamente. Ya. Malaquías 3.10. Una de las instrucciones que trae claridad sobre eso. Sosimo Moctezuma. Saludos, maestro. Saludos. Matero mayor desde Fresno, California, aprendiendo más y más. All right. Estela Reyes, saludos. Juan Landa Verde, gracias. Gracias, saludos. Una recomendación importante para la gente que ha salido de vacaciones y les vendieron un tiempo compartido. Otra vez estaba viendo a alguien ahí que me puso, creo que esta vez fue, no, no fue en YouTube, fue en Facebook. Alguien dijo, Andrés, te he escuchado hablar algo de los tiempos compartidos. ¿Me puedes explicar más y cómo salir de esta cosa? O sea, oh, no, nomás le puse un oh, no. Le dije, mira, arráncate a mi página y ahí tengo información sobre lo que es un tiempo compartido. Básicamente, un tiempo compartido es que te venden el uso, una semana del uso, de cierta semana del año, de estos lugares. Tú no eres dueño del condominio, no eres dueño de nada, no estás participando en nada, de plus valía nada. Simplemente tienes derecho a usar un condominio de dos recámaras, un baño en la semana número, un ejemplo, 28 del año, en la semana que sea. Eso es por lo que pagaste miles y miles de dólares por adelantado. O sea, compraste vacaciones que no has usado todavía y eso es lo que lo convierte en un terrible plan. Lo que lo convierte en una horrible inversión. Y alguien me dijo, Andrés, no sé la palabra horrible, horrible inversión. ¿Qué te imaginas cuando digo horrible? Una muy mala inversión, una terrible inversión, una malísima inversión. Es que el dinero que estás poniendo ahí se va a perder. No tiene ningún valor. Andrés, cuando uno va de vacaciones, uno gasta dinero. Eso es diferente. Ahí estás disfrutando. No vas de vacaciones. Ahí estás comprando experiencias. En el tiempo compartido, ese dinero todavía no sucede en las futuras experiencias y no vas a volver al mismo lugar y se convierte en una muy mala inversión. Entonces, la recomendación es salir del tiempo compartido. Aquí te va como lo haces. Tienes que ir con equipo de profesionales, básicamente un despacho de abogados que saben cómo sacarte el contrato porque no hay quien te lo compre y no lo reciben, no te lo compran de regreso. Ponte en contacto con, yo hice la tarea, ponte en contacto con este equipo que es Resolution Time Show Cancellation. Ellos te ayudan a salir de la cosa esta. El nombre está en inglés, pero te contestan en español. Vas a platicar con Beatriz, súper linda, le conoce muy bien a esto. Llámalos. Aquí te va el número directo. 9-7-3-3-3-6-9-6-0-6. Una vez más, 9-7-3-3-3-6-9-6-0-6. O ve a mi página andresgutierrez.com y ahí están los detalles bajo servicios que Andrés recomienda. Del estado de California. Ricardo, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, señor Andrés? ¿Cómo está? Fíjate que estoy más contento que el señor Barriga cuando le pagaba la renta a don Ramón. Bien feliz. Casi nunca, pero bien feliz. Muy bien, señor Andrés. Sí. ¿Qué tal es simplemente, Ricardo? Qué bueno que llamas. Señor Andrés, tengo un montón de preguntas, pero la más importante que tengo en este momento. Bueno, mi esposa y yo nos consideramos macheteros de tiempo, de toda la vida, creo. Mi pregunta es el señor Andrés, al grano. Yo tengo un dinerito extra. Sí. Digo extra porque ahí lo tengo ya sentado por años. Sí. Primero, yo no era de los que tenía el dinero bajo el colchón, como usted dice, y empecé. Muy común. Y su recomendación, que usted siempre dice que hay que vivir del cash. Total, que duré como tres años, señor Andrés. Dos años y pico y todo mi cheque se me está acumulando en la CrayGinio. Sí. O sea, lo estoy mandando. Muevo poquito dinero, no tanto, pero sí lo estoy agarrando de ahí, poquito. ¿Cuánto has transferido? ¿Cuánto has logrado meter al banco? ¿Cuánto tienes en el banco? Ya como 60, más o menos. Muy bien. ¿Y cuánto te queda en la casa? Tengo poquito ya, como unos 9 o 10 mil dólares. Fíjate, fíjate, Ricardo, nomás por seguir este consejo, ¿sientes más tranquilidad al tener el dinero en el banco? Ah, sí. Sí, anteriormente veníamos a la calle y ya nos queríamos venir no muy noche porque pensábamos lo peor. Sí, sí. Y aunque no escuches este show, tú sabes, tengo dinero en la casa, si se mete una rata, se quema o algo. Allá va todo el esfuerzo de tantos años. Pero ya cuando está en el banco, donde estés, a donde te corran, a donde te vayas, lo que suceda, el dinero va a estar ahí. Va a estar, no se va a quemar, no se lo van a robar. Así que sí da una tranquilidad. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Ricardo? En eso, mi pregunta es esta, señor Andrés. ¿Usted qué me aconseja? Yo debo todavía aquí en California, que son todas las casas, debo como unos 160 en la casa todavía. Sí. Mi pregunta es, porque yo el año pasado, total que di un pago adelantado, así como se aconseja. Sí. Me gustaría a mí poner, o sea, es lo que yo escucho y no estoy bien seguro en eso, porque voy a tratar de hablar con el señor Andrés, le dije a mi esposa. Me gustaría a usted, ¿qué me aconseja? Poner unos 20 mil este año adelantados a la casa. ¿Cuánto debes, Ricardo, en la casa? 160. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en un machincha, un torno. Sí. Sí, yo tomé torno en la secundaria, en la técnica 4 allá de Matamoros. Aprendimos a hacer ahí bisagras y cosillas y aprendí ahí a manejar el torno y todo eso. El esmeril y todo. Perderle el miedo ahí a ponerte ahí, ¿verdad? Todo es lo que es un taller, un taller de torno. Ok. Nosotros trabajamos industrial aquí grande, pero si algo... Qué bien, qué bien. Ok. Pues te felicito, Ricardo, han juntado un dineral. La verdad que han juntado un dineral y me da mucho gusto que traes ahí adentro el hambre de aprender a las finanzas y administrarte mejor. Ya este es un gran paso en transferir ese dinero. Ahora es, ¿verdad? ¿Dónde es el mejor lugar para poner este dinero? ¿Dónde me da el mejor retorno? Porque eso es lo que financieramente le aprendemos a las finanzas para dos cosas. Para tener una vida más suave, no trae preocupaciones financieras. Y número dos, para estar creciendo financieramente. ¿Y por qué queremos crecer? Pues porque eventualmente queremos parar de trabajar, vamos a dejar de trabajar y no queremos tener una carga para nadie y no queremos tener una mala vida en esa época. Porque esa no es una época de cinco años, es una época de 30 años. Puede ser una tercera parte de tu vida. A los primeros 60, a los primeros 20, chavalón. Los siguientes, de 20 a 60, 40 años más o menos de adulto. Y luego viene una época donde podrían ser 15, podrían ser 30 años. Y por eso nos preparamos. Y no se toma mucho. La preparación no es tanto el escándalo. Lo más que tenemos que pensar en poner nuestro dinero en algo que esté subiendo de valor. ¿Dónde es? Mira, el plan financiero que yo recomiendo, que seamos los pasitos, aunque suena sencillo, es un plan sofisticado que te va diciendo dónde vas poniendo el dinero. Son dos cosas aquí, Ricardo. Nada más tiene la hipoteca de la casa. Me imagino que no hay ninguna otra deuda. ¿Estoy asumiendo? Nada. Excelente. Nada, señor Andrés. Excelente. Excelente. Hemos vivido siempre de... O sea, he comprado carros. Señor Andrés, le digo, no, ok. Aquí fuimos a verlo nosotros. Yo tengo su libro. He leído su libro. Sí. Fuimos a verlo aquí en Ana. Bueno, decía usted Ana Jaime, pero es en la mirada. La mirada, sí. Lo fuimos a ver y le estuvimos, o sea, ahí vimos, fue la vez cuando le empezó a entrar la espinita de decirle a mi esposa, ok. Él le aconseja que invertamos el dinero en esas cuentas de inversión, ¿verdad? ¿Qué dijo ella? ¿Qué salió pensando de ahí? Le digo, ella me dice, yo te apoyo en lo que sea. Si quieres, vamos. Incluso me atentó y hablé con uno de sus recomendados, Andrés Gómez. Sí, sí, sí. Le eché una llamadita y como si me... Yo mismo, no sé en qué estuvo que me atrasó. Fue cuando la bolsa estuvo bajando muchísimo. Sí. Hace tres meses o algo así. Sí. Y me atranquí, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo voy a tener que hablar. Le voy a decir como le dije a mi esposa, ¿eh? Le voy a decir, yo voy a tener que hablar con el Big Dog, ¿no? Con los muchachos. Sí, sí. Sí. He tratado de hablar con usted. He estado... Yo sé que siempre está muy ocupado de, o sea, en el horario del show. O yo me ocupo de mi trabajo. Claro, claro. Ahorita estoy trabajando y estoy hablando. Claro. Porque le quiero entender eso. Traté de saber, de hable y hable. Y dije, hasta ahora que me se me hizo la dirección. Qué bien, qué bien. Pues mira, Ricardo. Hubiera sido, y todavía lo sigue siendo, hubiera sido excelentísimo haber invertido, este... Si te hubiera tocado en ese punto más bajo. Es cuando todo el mundo hay más ruido y todo eso. Este... El año pasado, en el punto más bajo, vimos el Dow Jones como hasta en 28 mil. De 37, donde andábamos. Ahorita anda como en 33, 34 mil. Entonces, hubiera sido, este... Aunque en ese momento, cuando más se siente miedo, realmente es el mejor momento para invertir. Y cuando se siente más bonito que las cuentas y se está funcionando. Pues es el momento, ¿verdad? En el que ves el poder de las cuentas de inversión. Pero a veces cuando llegamos a ese punto más alto, vamos a decir, tal vez viene otra caída. Y así hace para arriba y para abajo, pero siempre va para arriba. Entonces, aquí te vale el consejo porque es por lo que llamaste. Debes estar invirtiendo ahorita el 15% de lo que ganas en estas cuentas de inversión. Y este es un buen momento para, si tienes un seguro social, para hacer las cuentas de Roth del año pasado. Las de este año, a nombre de tu esposo. Y eso les permite meter cerca de unos 24 mil dólares en las cuentas de retiro. Y luego el resto del dinero, pónganlo contra la casa. Y van a seguir invirtiendo el 15% de lo que ganan. Y todo por encima de eso contra la casa. Hasta que terminen de pagar la casa. Segaldino dice, saludos maestro. Aquí estamos presentes escuchando estos sabios consejos que han ayudado a miles de personas a transformar nuestras vidas. Padrísimo. Manuel Díaz, saludos Andrés desde Knoxville. Juan Landa Verde, saludos Andrés. Muchas gracias. Un placer. Me voy aquí abajo para ver. Florencio Ramírez, profe, aquí más contento que un preparador de impuestos en plena temporada. En su mero, mero, en su mero mole. Ahorita es cuando ellos están súper ocupados. Bueno, más en el mes de abril. La gente espera hasta el último minuto. Pero ya estamos en su mera temporada. The Jess dice, ¿en qué banco puedo hacer un money market? En el que te dé el mejor interés. ¿Ok? ¿Escuchaste eso? Porque hay unos que pagan nada. Los bancos grandes, Wells Fargo, Bank of America, Chase, todos estos pagan nada en sus cuentas de ahorro de money market. Tienes que ir a buscar una, a comparar y buscar una que te pague como el 4%. Es lo que quise andar ganando. Antonio López, Andrés, qué bien que esta persona lo apoya, su esposa. Pero cuando uno tiene ganas de poner un negocio y tu vieja no te apoya, no crees. Es verdad, Antonio. Es verdad. Literalmente se vuelve como una ancla. ¿Por qué no te apoya? ¿Qué piensa ella? ¿No le gusta el negocio? ¿No le gusta con quién te asociaste? ¿No le gusta la idea de que trabajes nueve días a la semana? Intentas en darte a platicar con ella y ver por qué le da miedo. Ella viene de un hogar donde su papá tenía un negocio y nunca había dinero en la casa. Y el casa del tío tenía un trabajo con un sueldo y ahí nunca batallaban. Había una constancia de ingreso. Tiene que haber una razón por la cual ella no te apoya. No confía en ti. Algo le da miedo. Entonces, tienes que sentarte con ella, no atacarle y simplemente decir, ¿Qué es lo que te da miedo de que intentemos esto? Y más ahorita si estamos estables. Pero trata de ir con un corazón investigador a dar con la raíz de qué es lo que hace que no te apoya. O es una mujer nomás chiflada que no apoya nada. No le importa nada, nada más quiere, como hace ratito que dije, una casa comprada fuera de orden, estar con una mujer despilfarradora. Que eso es todo lo que le interesa nomás. Estar gastando en uñas, no sé, despilfarradora, pues se me olvida. Entonces ahí tienes un problema muy serio porque no estás con una mujer, estás con una niña. Entonces, la razón no funciona nada más que la fuerza. ¿Qué haces con, no digo la fuerza porque no lo tomen a tomar a mal de golpes o lo que sea? O sea, ¿qué haces cuando tu hijo no hace caso? Levantas el tono de voz, o sea, no con tu esposa, pero lo vas a hacer a las buenas o a la fuerza. ¿Cuál prefieres? Entonces, pero puede ser, ojalá que no sea ese el caso. Gracias a Jiménez. Y la pregunta, mi compa, saludos. Ok, Rosario, Matías, García. Muchas gracias por los consejos. Tenemos muchos años escuchándolo y gracias a Dios nos ha ido, nos ha sido de mucha ayuda. Qué padre, Rosario, escuchar eso. Gracias por dejar el comentario. Qué bueno por ustedes, muchachos. Vasile Bravo, llegando tarde, pero al ratito lo escucho completo. Sale Patricia Medina, Pati Medina. Saludos, Andrés, desde California. Bendiciones en este hermoso día. La verdad que sí, está bien soleadito. Está fresco. Estamos a 58. Eso ya es así como que para andar con chamarra y suéteres y todo eso. Pero con el sol a todo lo que da. Bien bonito. Eliazar, Joel López, Andrés, mi esposa y yo tenemos nuestro seguro de vida con National Life Group. Pero tenemos una duda. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con usted? Muchas bendiciones. Márcame aquí, Eliazar. Si tienes alguna pregunta, márcame aquí en el show, si es lo que te hace en mente. National Life es una de las compañías, todas son fuertes. Esta es una muy fuerte. Esta es una que también ha crecido en el mercado latino. Se escucha porque es de los que trabajan con la gente con ITIN. Hay varias. Esta es una de las, este, una de ellas. Otra razón y como muchas otras también es que también los seguros de vida venden de todo. También venden las VULs, IULs, todo ese escándalo que a mí no me gusta. Y no me gusta, no tengo nada en contra de un producto financiero. Estoy en contra de un producto que no funciona. Y que engañan a la gente diciéndoles que es una inversión. Todas lo hacen. ¿Ok? No solamente National Life. Todas. Todas lo hacen. Todas prefieren vender los otros que el seguro a término. Yo como un defensor del consumidor te voy a decir dónde es la mejor manera de transferir el riesgo, pagar lo menos posible y crecer tu dinero. No es el seguro a término y poniendo el resto del dinero en una cuenta de inversión. No dándoles a ellos la cuenta de ahorro, la cuenta de inversión. José Carrera, ¿qué le invierta a la casa? ¿Ok? Ya, exactamente, José. Tiene sentido. O sea, ahorita nada más que aproveche la época en la que estamos de poder meterle lo máximo de las cuentas de retiro del 2022, las del 2023. Se puede esperar con el 2022, quizás, contra la casa. Acabar con el pasito 6. Lilian Manzanares, Andrés, debo en mi casa 154,000 cuando mando al principal para pagarle en 7 años. Si lo hacemos en matemáticas sencillas, 154,000 entre 7 da 22,000. Tienes que asegurarte que 1,800 dólares entran mensuales al principal. Vamos a decir que de tu pago mensual están entrando, un ejemplo, 800. Un ejemplo, 800. Entonces, te faltan 1,000 mensuales y acabarías en 7 años. Entonces, nomás vas revisando o al año puedes revisar, ¿verdad? ¿Cuánto entró al principal? Vamos a decir que puedes revisar en el 2022. Y tendrían que entrar 22,000 dólares. Vamos a decir que entraron, un ejemplo, 10,000. Nomás te faltan 12,000 que tú le mandes un cheque ahorita, ¿verdad? Y luego checas el próximo año. En este año entraron 14, pues nomás les tendrías que mandar 8. Este año entraron 15, pues nomás les tendrías que mandar 7. Y ahí vas checando con que entren 22,000 al año al principal. Los 154 desaparecen en 7 años. Si le mandas más, pues más rápido. Pero esa es una manera sencilla, Liliana, de ver las matemáticas y hacer esos cálculos. Ahora le derramos. Ahora, hay otra manera un poquito más sofisticada, más complicadita. No más complicadita, porque es una tasa de amortización. Y tú puedes ir a mi página, tengo la calculadora de hipotecas y luego decir, ¿cómo pagar la casa si le pones un periodo de 154 en 7 años? ¿A qué interés la tienes? Y te va a decir cuánto tiene que ser cada pago al banco, ¿ok? El pago al banco. Pero lo que te dije primero, funciona idéntico y es más sencillo en la cabeza. Ok, here we go. Oh yeah, continuamos. Derechito a las llamadas desde el estado de Washington, la ciudad de Seattle. María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que ando más feliz que una mamá de compras en el supermercado sin sus hijos chiquitos con ella. Oye, dando vuelta por todos los pasillos, se aventó tres horas la mujer ahí, ¿eh? Porque... Y lo más que sean niños traviesillos, esos niñillos es que quieren agarrar juguetes y chocolates donde los pongas. Bien feliz, así ando, bien contento. ¿Qué te hace en mente, María? Qué bueno que llamas. Sí, mire, Andrés, este, bueno, yo he estado hablando constantemente. Sí. Soy la que le había caído el árbol en la traiga. Oh, sí, sí, por supuesto. Sí, pues gracias a Dios ya nos contestó la aseguranza, ya empezamos a arreglar nuestra trailita. Ok. Y ahora mi pregunta es que me había recomendado que vendiéramos, pagar mis deudas, ¿verdad? Y rentáramos una casa. Sí. Por el motivo también del trabajo que tenemos. Nosotros, este, mi esposo hace yardas. Sí. Y yo limpio casas. Sí. Entonces, que el espacio donde estamos ya no funciona, es mucho problema con el estacionamiento. Sí. Pero ahorita he estado buscando y los precios de renta están súper carísimos. La casa más económica que he encontrado es de $2,300 a $2,700 y son casas pequeñas. O sea, casas básicas de tres cuartos, un baño. Sí. Un baño y medio. Pero también, o sea, no me quise, no sé, no quiero hacer las cosas mal y volverme a atorar otra vez. Entonces, porque ya encontramos un cliente, le dije, le había comentado, esta persona nos está dando por nuestra trailita $65,000. Ok. De esos $65,000 nosotros pagaríamos los $50,000 de deuda que tenemos entre carro y una tarjeta. Y nos sobraría, perdón, $55,000 usaríamos y nos sobraría alrededor de $10,000. Ok. Y la vendemos. O otra cosa es esperarnos otro año más, que más o menos le calculo, de pagar los carros, pero estaríamos un año más ahí donde estamos. Pero parece que no hay para dónde irse, dices que la renta, o sea, ¿cuánto es el costo aquí que tienen este...? Sí, nosotros tenemos la renta de $1,100, ahí donde estamos. Sí. Sí. Una de las cosas que no estamos bien, la trailita de nosotros son dos cuartos. Entonces, que nosotros hicimos como, teníamos un estorax en la parte de atrás y nosotros lo hicimos cuarto. Y es donde nos vamos a dormir yo y mi esposo. Entonces, nosotros siempre ha sido ese temor de que si algo llega a pasar, llega a pasar y no sé, ahorita de que pasó esto del árbol, que gracias a Dios estábamos adentro. Sí. En ello. Pues el susto, pues sí. Claro. Me sigo con eso de que nos vamos a dormir afuera, aunque estamos ahí mismo, pero tenemos que salir. Y siempre ese es mi temor de que llega a pasar algo y, ah, pero tampoco no quiero hacerlo, no quiero equivocarme otra vez. Financieramente y atorarme más tiempo en deudas y, o salir y ahorrar, eh, ahorrar esos $10,000, pero el, gracias a Dios, bueno, creo que en el negocio no está yendo bien, pero, pues esto. Tiene sentido, tiene sentido que sigan aquí, este, qué incómodo. Hasta que encuentre un lugar para, para comprar. Otra opción, este, que habíamos visto es comprar una, otra trailer más grande y encontramos una más grande, pero es ridículamente, la verdad, los, el precio que nos estaban dando son $180,000. No, no, no. Y aparte el pisaje es algo, no. No, $850,000 de pisaje. Ya. ¿$850,000 sea más barato que aquí? Eh, $850,000, pero aparte estaría yo agarrando un préstamo porque son $178,000 del precio de la trailer. No, las trailers bajan de valor. No, este, ya, yo sé que hay lugares donde, Andrés, aquí subieron de valor, lo que le dio, lo que le está dando el valor es la ubicación, este, pero no quieres gastar tanto en una trailer. No sé, yo todavía sigo con la idea de, tal vez lo tengo que hacer como negocio, arrancarme un estado donde estén más económicas, comprar varias y luego jalarlas hasta, hasta, hasta Seattle, hasta California y vendérselas a la gente por $100,000. Eh, bueno, porque los van a pagar, ¿verdad? O sea, ponerlas por debajo de lo que todo mundo las está vendiendo. Yo creo que hay que aguantar un ratito, María, hay que seguir viendo estas opciones, qué bueno que ya se va a arreglar la casa. ¿Con cuánto te va a responder el seguro? Ay, el seguro está, me mandó $8,000 dólares y que me van a, todavía no me han dicho cuánto me van a dar el resto, pero yo le calculo que son otros $8,000 porque eso mide, el deducible más alto son $24,000 de cobertura que yo tengo. Tengo una cobertura $24,000, entonces menos los deducibles, me dieron el primer cheque de $13,000 menos deducibles de depreciación de la trailer, salieron $8,000 libres y el segundo cheque me lo van a mandar. Lo que hicimos nosotros, porque nos habían cotizado $24,500 para arreglar nuestra trailer y lo que nosotros hicimos fue mi esposo a buscar por nuestra cuenta. Claro. Entre amigos y entre material y todo, y si nos, nos vamos, estamos ajustando a lo que nos están dando. Otra, siento que una de las cosas que, por la que queremos vender, porque nos están dando, la persona esta nos está ofreciendo la verdad buen dinero porque nuestra trailer es chiquita. Y, pero también al precio de la renta que están, ya no sé si es mejor salirme, esperarme o... ¿Hay alguna otra vivienda un poquito más cómoda que puedan ir a rentar? Que no sea una casa? No, serían departamentos, pero es lo mismo con el parque, el estacionamiento. Sí, entiendo, con el negocio, entiendo. Oye, ¿y ya revisaron los árboles? ¿Hay más árboles podridos ahí alrededor que se pueden caer? Hay muchísimos, ya podridos no hay, pero sí tenemos muchísimos pinos alrededor. Pero los pinos raramente se caen, o sea, tienen que ser, alguien que sepa los árboles, verdad, que te digan, este árbol está podrido, este está en riesgo, este hay que cortarlo, y estos ya no. Y ahí eliminan el riesgo porque los árboles no se caen, duran cientos de años, duran decenas de años. Pero si se pudre el árbol por la razón que se haya podrido, entonces eso es lo que trae ese riesgo. Y a veces hay seguros que no cubren árboles caídos, porque lo ven como una irresponsabilidad del dueño de no haber estado revisando los árboles. No es como que se quemó, hay varias cosas, siempre hay que revisar las pólizas y ver qué es lo que cubren y qué es lo que no. Ay María, pues no sé qué decirte, está bien complicado. O sea, yo quiero que tengan una mejor calidad de vida, tienen las finanzas para hacerlo, y más si venden aquí, pagan todo, lo juntan por un ratito el dinero hasta meterse en una casa. O sea, ahí viven, ahí tienen el negocio, van a tener que figurárselas aquí porque ya tienen los créditos establecidos, están generando buen dinero, son macheteros, todo está en orden, están juntando dinero. O sea, están, bueno, están saliendo estas deudas, pero todo va en orden. Y están en una situación donde pueden tener una mejor, una vivienda más cómoda, pero, bueno, están en un lugar que están ganando bien, pero es costoso. Sí. Yo creo que, no, tienen que buscar estar en una vivienda más cómoda, aunque pagan un poquito más, pero dos mil doscientos, dos mil trescientos no hace mucho. Síganle buscando, y ya que se metan ahí, entonces el siguiente paso es juntar al enganche, porque si con esto apenas van a pagar estas deudas, van a durar un ratito ahí para juntar el dinero para el enganche y poder comprar después. Sí. Ya, un gusto, María, gracias por la llamada y por la confianza y por mantenerme informado. Siguiente, desde Dallas, Texas, Delia, es un gusto recibir tu llamada, bienvenida, Delia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Fíjate que ando más feliz que un niño cuando se viente a hacer una alberca de pelotas. Qué bueno, me alegro. Sí, bien feliz, ¿qué estás en mente, Delia? Pues fíjense que nosotros con mi esposo le tenemos una pregunta, porque nosotros le vendimos nuestra casa para comprar unos terrenos que nos vendían. Y le dimos a la señora más de la mitad de la compra de los terrenos, y ahora ella que ya se acerca el proceso y todo, nos quiere cambiar el lugar de los terrenos. ¿Los quiere qué, perdón? Nos quiere dar los terrenos en otro lugar, ya no en el mismo lugar donde acordamos, sino que en otro lugar. Ahí mismo, pero más adelante. O sea, ¿esto es una subdivisión donde hay terrenos para que la gente vaya a construir sus casas? Sí, sí, hay una, son 66 acres lo que hay ahí. ¿Y por qué les quiere, y qué les dice? O sea, pero el contrato que ustedes compraron, ¿define cuál terreno era? ¿O nada más decía? Allí nos dice, nos decía que nomás la dirección donde estaba, pero tenemos una carta donde primero nos decía de dónde y a dónde nos vendían. Tenemos una carta donde ella nos decía que era de la entrada del portón. ¿Y por qué está cambiando? ¿Y qué dice? ¿Por qué les está cambiando el plan? Ahora dice ella que el service se equivocó y que esos terrenos no le llegan hasta ahí a ella, que llegan antes. No cuelgues, permíteme. ¿Qué? Ay, qué escándalo, ¿no? ¿A poco no? Uf, qué complicado. Lidiar con gente sin escrúpulos, sin integridad. No revisar, no decir, ok, yo tengo un contrato por ese terreno que está ahí. Esta es la dirección. Y luego, ¿qué? Ok, pero bueno, ya lo vendí. Usted no lo puede vender. Bueno, si se hicieron los trámites del terreno con el título, no lo puede vender. Pero si nada más lo tomó como enganche el dinero y legalmente nunca puso esos terrenos a nombre de las personas, la persona puede tener, se puede portar mal, ¿a poco no? Se puede portar mal, vendérselos a alguien más. Dice, yo le doy 10 mil más por cada terreno, pero quiero esos dos terrenos. Tomó el dinero, le doy 20 mil más por cada terreno. Griselda, don Álvarez, Andrés, pedimos de sus oraciones para las dos ciudades donde nos afectó el tornado que pasó. Bendito sea Dios, nosotros estamos bien, pero sí hubo muchos en Pasadena y Deer Park, Texas. Apenas estoy viendo las noticias. Claro que sí, Griselda. Gracias por hacer el comentario, por dejar el comentario aquí. Aduna, salud, profe. ¿Cuál sería la mejor opción en ponerse en uno mismo en nómina 1099 en la creación de un negocio nuevo? C-Corp y Escon y Team. Bueno, no te puedes poner en 1099 si tú eres el propietario. Si estás trabajando de tiempo completo, hay una regla del IRS que dice que tú no eres un subcontratista, no estás subcontratado. Tú tienes que tener un sueldo. Ellos piden lo que se llama un, no le llaman fair compensation, le llaman un sueldo justo de acuerdo a lo que se pagaría por una persona que hace lo que tú estás haciendo. Y sobre eso vas a, vas a tener una nómina, ¿verdad? Un sueldo. Pero no puede ser 1099. 1099 es para alguien que no es tu empleado de tiempo completo. ¿Ok? No es alguien que anda contigo, pasas por él, lo recoges, tú le compras los materiales, etc. Este, tú lo llevas a lonche. Eso no es un 1099, eso es un empleado. Y se te puede venir un problema muy serio por, por tener eso, por, por tener eso confundido. Entonces, una parte de tus ingresos van a venir por nómina, por sueldo, por salario, este, y la otra por ganancias. Gallinos da saludos maestros y macheteros. Aquí estamos y no nos vamos. Seguimos creciendo en sabiduría. Saludos. Rodrigo Maldonado, Andrés. Andan diciendo que te vieron comprando gallinas en estos días. No le tiene que hacer a los negocios, este, no, no es cierto, este, feo, sabemos mucho, andamos por todos lados. Pero sí me gustaría tener gallinas, ¿sabes para qué? Para andar regalando los huevitos a los vecinos. Y le traigo vecino una docenita de huevos, que le bendiga, qué rico. Orlando Pérez, más contento que el señor Barriga, cuando por fin le pagaron todas las rentas trazadas. Aquí, puliendo el presupuesto para febrero. Orlando, ese es tiempo extremadamente bien invertido. Ahí le pones exactamente lo que quieres hacer. Quiero pasarme esto, quiero ir a este lugar, quiero ir a esta diversión, quiero darme esta experiencia, quiero hacer este, quiero ahorrar para esto, el otro. Y el dinero nomás dice, sí señor, sí patróncito, Jenny Sandoval, buenas tardes a todos. Y Zelda dice, ok. Mariela dice, saludos por profe, llegando un poco tarde a mi clase de finanzas, pero aquí estamos presente. Gladys Muñoz, el parqueadero se encarga de eso y de hecho ellos también tendrían que ayudar con algo. De verdad, este, ¿qué tal si el contrato dice que no son responsables por eso, Gladys? Right. Este, ¿qué tal si el seguro dice no cubre? Y se te dañó la trailer. Entonces al final de día tú tienes que también, ella tiene un seguro, se va contra el seguro para que alguien se la reconstruya de todas maneras. Pero tienes razón. Es un drama con las trailers, estoy de acuerdo contigo, Miguel. Kelly García Muñoz, eso es lo que me gusta de las casas nuevas que no tienen árboles, ni hojas que caen, ni cables eléctricos. Eso es peligroso. Yep, todo subterráneo, subterráneo. Lucio Velázquez, queremos comprar casa con ITIN, pero el interés 10.5 que no se aconseja, está bien, no esperamos. Me hace muy alto, 10.5. Me hace abusivo. Si dieron con alguien que ellos compran, remodelan y te las venden, no vas a poder ofrecerles ir al banco, ir con uno de mis PRs y agarrarte un interés con varios puntos abajo de eso. ¿Por qué? Porque eso se dedican, es como ellos ganan dinero. Si estás comprando la casa a un muy buen precio y la casa es de un precio bajo que podrías pagar pronto, no pagas tanto en interés. Pero si no, sí te va a pesar muchísimo. Más cálculale, más corre eso en un pago normal y vas a ver que vas a decir, ay, pago la casa tres o cuatro veces. No está bien. Ya la escritura del día dice, Cuando la cosa se pone complicada, esta bestia, este buey salvaje, para decirle así diferente, porque normalmente no nos vemos como un animal domesticado. Aunque se come la carne de búfalo, hay un control del gobierno más fuerte sobre el búfalo, ¿verdad?, que la res. Pero lo que dice aquí es que tú, Madre de la Ferre, estás usando una comparación muy poderosa porque el búfalo es un animal muy, muy fuerte. Que a veces cuando tienen que subir, bueno, esto es algo que he aprendido del búfalo porque es un animal muy interesante. Y puede estar mojado, llovioso, resbaloso, con piedra, con grava, con arena, peligroso. Y el búfalo hasta se pone de rodillas con las patas de enfrente y luego va para tener más base puesta. Y luego se impulsa con las fuerzas de atrás. Y se me hace muy lindo saber que el búfalo hace eso. Y decir, de rodillas es donde está el poder. Si nunca lo has hecho, pruébalo. Ponte de rodillas ante Dios. Pídele perdón a las cosas que has hecho. Entrégale tu corazón. Dile que te muestre, que te ayude. Y vas a agarrar poder de búfalo. Fuerza de búfalo. Ahí está. Salmo 92.10. Estaba platicando con Delia. Me dijo, Andrés, fíjate que pusimos ahí como que un enganche con unos terrenos. ¿Firmaron contratos, Delia? Firmamos un contrato con un notario en el Banco América. ¿Y el notario define cuáles son las direcciones de los terrenos? Sí, ahí dice la dirección. Pero ahí en esos acres que tiene ella, nos vendió los últimos cinco acres que sobraban, porque los otros ya los había comprado un pastor. Ok. Y ahora ella, como ya casi nos acercaba la fecha que nos hiciera el cierre, ella nos dijo que empezáramos a limpiar y que ella nos iba a poner el agua, su nombre. Y cuando ya este lacre ya está limpio y todo, que le dijo a la ciudad que hasta ahí no le llegaban los acres, que eran antes. O sea, que te vendió terrenos que no son de ella. Ajá, que según ella nunca fue a checar, que solo los compró y que ella no se daba cuenta que hasta dónde había llegado el service. Ajá, pero nosotros hemos ido a checar y las esquinas donde los tuvo, donde pone el service, está a la orilla del cerco, como que si fuera de ella todos los acres. ¿Cuánto dinero le entregaron? A ella me dijo, le entregamos 40 mil dólares, porque nosotros vendimos nuestra casa para comprar esos terrenos cash. Oh, ok, los compró en efectivo, 20 mil cada uno. Sí. Y le dimos 40 mil dólares ya a ella. No es como que le está diciendo, lo siento, no tengo los terrenos, nomás le está diciendo, esos terrenos no están dentro de lo que yo consideraba. ¿Cómo no vas? ¿Cómo no vas a ver lo que está vendiendo? Se me hace muy raro. ¿Es una persona que esto ha hecho por primera vez o a esto se dedica? No, yo creo que ella como que no debe tener mucha experiencia, no sé, la verdad. Dije que tiene 10 años, dice mi esposo que le dijo, pero ahora nos dice que los terrenos están más para adentro, cuando ya nos había dicho que eran en la entrada, ahora nos dice que están más para adentro los terrenos. ¿Ustedes los quieren los terrenos para vivienda, para casas o para qué los querían? No, pero los querían para vivienda, para poner nuestra trailita y tener animales ahí. ¿Sabes que a veces estando muy pegado a la entrada no es tan favorable como estar un poquito más adentro? Porque ahí siempre van a pasar los carros. Sí, eso sí. Yo no quisiera vivir en las primeras casas de una colonia, porque ahí si yo tengo hijos y siempre está la pasadera de carros, el ruido de los carros, si estoy un poquito más profundo, podrías estar en un cul-de-sac donde no hay ya ni pasada de carros. Tienen más valor esos terrenos, porque tienen más privacidad, tienen menos tráfico. No, 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 no. ¿Pero qué es lo más? Nosotros pensamos que a lo mejor será que a alguien le ha ofrecido más dinero. Yo también, yo me imagino eso, pero no va a poder meter, no creo que vaya a poder meter algo comercial en algo residencial. Entonces, pero si alguien dijo, a mí me interesan esos terrenos, si alguien le ofreció 10 mil más, o sea, 30 mil por cada terreno, simplemente tomó el dinero y se está haciendo, se está haciendo, se está haciendo... No, no, hay que decir, nosotros en este caso podemos pelear algo con ella. Yo creo que sí, pero tienen que estar dispuestos ahora a ir a, a primero hablar con ella y decir, oiga, tenemos un acuerdo, aquí está el papel. Respete para no, para no meternos, para meternos en problemas. ¿Cómo se va a equivocar, señora? Ahora, a ustedes también les faltó haber averiguado, porque cuando compras terreno, ustedes deben de entregar un survey. Una, una, lo que se llama una... ¿Te los entregaron? Te entregó, te entregó un survey donde te dice un mapa diciendo, un mapa hecho por un ingeniero, por profesional, diciendo, este es el terreno que ustedes están comprando. Ella nos dijo, mire, ella nos dijo que le esperáramos cinco meses para hacernos el survey. Ella no nos había hecho el survey. ¿El survey? ¿Me estás diciendo el service? ¿Servicio? Sí, para medir el que mide, para el que mide la tierra, para darnos los papeleos. Ok. Ajá. Ella no nos había dado el papeleo, nos dijo que le hiciéramos espera cinco meses para ellos darnos los papeles a nuestro nombre. Sí. ¿Esto fue en efectivo? ¿Esto fue en efectivo? Sí, le dimos el dinero en efectivo, correcto. ¿En la forma? Sí. Nomás firmamos con un notario en el banco el día que los entregamos en efectivo. ¿Y con el notario que firmaron? Pues firmamos de que ella en cinco meses nos iba a dar las escrituras de la dirección de la tierra de los cinco acres y que le entregábamos este 40 mil dólares cash y que nosotros, porque los cinco acres nos estaba vendiendo 63 mil, los cinco acres, y que el resto de los 23 mil se los íbamos a entregar hasta que ella nos viera las escrituras de los cinco acres en la casa de títulos. Y así hicimos la carta. Y ahora que, y ahora que, cuando ella fue a la ciudad que me iba a poner el agua, le dijo la segunda, le dijo la ciudad, que sus acres no llegaban hasta ahí. Y que ella no me daba cuenta. Pero lo raro es que ahí no hay ningún otro cerco, no hay ninguna otra. O sea, la destaca es que con el perdió están hasta lo delir. Ya, no sé qué decirte. Vas a estar a contratar a un abogado y tratar de lidiar con esto. Y la pregunta es, ¿van a lograr, si contratas a un abogado y le ganan, o sea, ¿va a poder hacer algo? ¿O ya legalmente le entregó esos terrenos a alguien más? ¿Y el escándalo que se va a hacer? ¿Verdad? Es que eso de los cinco meses y que en el momento que ustedes entregaron el dinero, o sea, y que no les haya dado los surveys, ¿verdad? Es decir, eso es lo que ustedes están comprando y eso es lo que a ustedes les pertenece. Eso fue lo que a ustedes les falló por falta de experiencia. Lo siento mucho, Delia. No parece que la señora está queriendo no darle los terrenos, pero se me hace que los vendió por... Alguien mal llegó después de ustedes y les ofreció dinero. Ahora no sé cómo, la verdad, no tengo una respuesta para cómo lidiar con eso más que contratar a un abogado de real estate y poner la presión que, que tú eres dueña de esos terrenos y no los puede vender. Allí va a tener que ir a decirle al otro dueño que le dio el dinero, decirle, lo siento, pero esos terrenos no te pertenecen a ti. Y eso es lo que me imagino que va a suceder aquí, que va a entrar algo que se llama en inglés por prioridad y ustedes llevan esa prioridad. Gracias, Delia, por la llamada, por la confianza. Del estado de California. Hola, Daniel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Oye, aquí más contento, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Que un gordito, cuando llega el sushi day, que le dicen, puedes comer todo lo que quieras el domingo. Bien feliz. Qué bueno, me da gusto. Oye, ¿qué te hace en mente, Daniel? ¿Cómo te puede ayudar? Mira, bueno, lo que pasa es que estoy, este, con un problemita, bueno, no problema, quiero saber qué hacer. Lo que pasa es que quiero comprar casa para invertir. Sí. O inversión. Sí. Para rentarlo. Pero no he contribuido con el 401k, no tengo nada en mi retiro. Ok. Y voy en el pasito 4. Excelente. Excelente, Daniel. Pero no sé si invertir o poner el dinero, o guardar el dinero para comprar la casa en efectivo. ¿Cuánto dinero tienes? Ahorita tengo 80 mil, pero quiero una casa de 250 mil. ¿Y ustedes ya están viviendo en una casa o es una casa de inversiones? Sería la segunda casa. Sería la segunda casa. Ok. ¿La de ustedes está pagada o todavía deben? No, ya está pagada. Pero vale la casa de 250. Entonces, vas a dar un enganche, básicamente de una tercera parte de la casa de 250, y luego financiarías el resto. No, no, no. Bueno, sí, es cierto. 250 metería de enganche, y lo demás ya sería... No cuelgues, Daniel. Jerry González. California tiene un déficit de deuda de 22.5 mil millones, 22.5 billones de dólares, mientras Texas tiene un excedente de 33 mil millones. Eso es que Texas no cobra tanto impuestos como California. ¿Qué pasa, profe? Exacto. Últimamente, aunque aquí el property tax es alto, la combinación de lo que paga alguien aquí por su casa, en comparado a lo que pagas allá por ingresos, por casa, a la venta, carreteras, etcétera, todo es muchísimo mayor. Jerry, tú sabes que hay que mantener gente como el Brian. Y eso es costosísimo. Aparte que California está teniendo un problema muy serio, que tiene un éxodo masivo de gente que se está yendo. Ahorita acaban de estar... Parece que la propuesta va a pasar en esta próxima legislatura de California, donde van a empezar a cobrar la gente cuando se van de California. Yo me estoy yendo de California. Órale, ahora van a tener que cierto valor patrimonio, cierto valor financiero. Porque nos estás costando al tú irte. No te estábamos contando con tus impuestos. Qué cosa más loca. Pero bueno, ahí se les va poniendo cada vez más y más grave. Se los dije hace como cinco años. Se va a ir poniendo más y más. Porque esa es la mentalidad de los políticos que rigen California. Y cuando la gente de California tiene la oportunidad de cambiar esa mentalidad política, ni cerquitas. En E.P. es terrible lo que le pasó. Pienso hay algo turbio. Y lo más raro, que ella misma diga que conectara el agua o no agarró. Exactamente, Nes. Se escucha todo así, turbio. Esa es la palabra correcta. Como el agua, como que estaba la tierra abajo, estaba el agua, y alguien le hizo así. Nomás se hizo turbio al agua. Nomás está todo meneado. Ahí está, hay mucho. Entregaron efectivo. ¿Qué hicieron con el notario? Aquí le está. Nomás para un papel firmado que le entregamos 40 mil dólares en efectivo. Aunque tenga un papel firmado, si la mujer es tranza, no importa que haya un papel firmado. ¿Dónde está el contrato de compra-venta? ¿Dónde está? Dice que esa es la... Esa es... Las propiedades se venden por lo que se llama Legal Property Address. No la que conocemos nosotros, sino tiene que haber... Mandó ella a hacer la subdivisión. Tiene ello los tronos subdivididos. O ni siquiera ha hecho la subdivisión. Tiene un terreno grande y lo empezó a vender antes de subdividirlo. Este... Está grave la cosa ahí. Está complicada la cosa ahí. Kelly García Muñoz, yo ya no vuelvo a hacer tratos así. Casi aunque sea conocido, la gente se quiere pasar de vivo. José Hernández le va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Imagínate un abogado estar ahí, que estoy peleando, póngame 5 mil más, póngame 2 mil 500 más, póngame 3 mil más, póngame 5 mil más. Y al final, esto es... Ahí nomás lo mejor es evitar cosas problemáticas. Y eso olía problemas desde un principio, poco no. Dice William, la niña puso puros ratones. Que le diga si ellos tenían que ir a ver eso a la ciudad, no dejar que ella lo hiciera. Aparte. Aurelia Ramos se los transaron, no es bueno pagar cash. Normalmente, cuando a alguien le entregas cash, normalmente no es un buen negocio. En cantidades fuertes, ¿verdad? Oiga, este... Arreglame la cerca ahí. ¿Cuánto va a ser? 800. ¿Tengo efectivo? ¿Le gustan? Sí, sí te acepto un efectivo. Hasta te dice. 900 si me lo paga con cheque, pero 800 si me lo paga en cash. Eso es muy diferente a lidiar con miles de dólares por la compra de un... De una propiedad. De una inversión. Oh no. You kill a con survey. Sí. ¿Saben qué? Ese caso lo he visto. Lo vi con el papá de un locutor aquí en San Antonio, donde el papá compró un terreno y él pagó como 100 mil dólares. El terreno no estaba ni subdividido. O sea, el terreno no tenía su propio, sus propias fronteras, su propio terreno. Era un terreno grande y el señor se había imaginado cómo lo iba a cortar y le vendió ese pedazo del terreno. Le tomó el dinero y a la hora de la hora, ¿saben qué? Se perdió todo porque no había nada. Se cuenta que le entregó el dinero a una persona transa que le prometió un terreno que nunca le entregaron porque no existía el terreno. Suena bien extremo, ¿a poco no? Ese es el papá de un locutor que todavía está al aire aquí en San Antonio. Y si me está escuchando, va a decir, es verdad, eso le pasó a mi familia. Marta Anguiano, así es, yo soy viuda y trabajo muy arduamente, pero mi Dios me da fuerzas como las del búfalo. Así que le decía a Muñoz que lleguen a un acuerdo de lo que le conviene, no está perdido, pero que no se dejen que todo. Ya, este, yo prefiero, a mí tal vez no me gusta la idea de que llegue nomás a pelearse porque está la, entonces está la cosa turbia. Entonces te dice, mire, le voy a poner, por lo que sucedió, le voy a entregar a unos terrenos que yo pienso que tienen más valor todavía. Que son estos por cómo van a correr por aquí, la brechita, la, 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 no, a ver, calles, o sea, esto es algo rural. Este, no, podría tener calles, no creo, eso ya hubiera estado hecho. Cuando es algo, alguien está haciendo un, desarrollando una colonia, aunque sea un poco rural, pero tiene calle, la luz, el agua, la plomería, todo ya está corrido el internet. Tiene más valor y tiene más sentido, este, que, que dejarlo así, o sea, no. Y puede ser que hayan comprado económicos a cierto punto, ¿no? Ahí, puede, puede ser, puede ser que sea la cosa más cara que hayan comprado en su vida. Uf. Alvaro López, Andrés, el interés de nuestro interés de la casa es del 2.5, le estamos mandando mil al principal. Seguimos o nos conviene abrir una money market. En la money market mantengan el fondo de emergencia y no crean que por poner dinero en la money market al 4%, este, es, porque es el 2.5 de comparación del 4%, pero acuérdate que el de arriba, cuando cancelan la deuda, pues la meta es cancelar la deuda. Porque el peligro es el pago. En el momento que no tengan que hacer pago, ustedes pueden perder sus ingresos, la cosa se pone complicada y no se pierde la casa. Ahora, Andrés, ponemos el dinero en la money market, nos paga un poquito más, eventualmente se junta y lo pagamos. Si lo quieren ver, habría que ver la diferencia. 2.5%. Ah, está bien, les tocó de la mejor época con los intereses, Salvador. Púntenle a pagar su casa. Aquí no va a haber una gran diferencia aquí de intereses y esto al otro. Quítense el pago de la casa en el pasito 6, ¿ok? Que no diga el nombre del pastor. Señor, ¿sabe? Puede ser que una iglesia bonita, han juntado algún dinero ahí, están buscando un terreno para su iglesia, va a estar rentando allá, dicen, miren, a futuro vamos a plantar nuestra iglesia aquí, un terreno aquí, y eventualmente aquí va a estar poblado y toda la gente de esta área pueden pertenecer a esta iglesia. Hay iglesias que lo tienen que hacer de esa manera porque es la única manera de poder comprar un terreno y eventualmente esas iglesias terminan así en medio de la... Dicen, wow, mira esa iglesia, ¿cómo está ahí? Porque eso lo compraron hace 40 años. Estela Reyes, denle like. Hay 122 macheteros viendo y solo 57 likes. Muchas gracias, Estela. Hay ahorita casi 1,400 entre el Facebook y el YouTube. Así que ayúdenme con eso. Les pido ayuda. En este momento estás ahí en el Facebook. Dale like. Igual en el YouTube. Dale share, compártelo con otros. Shelly Núñez huele a rat. La verdad que sí está un poquito... Huele a ratón, huele a ratón. Che, Hugo, Andrés. Parece que My Savings American solo ofrece CDs. ¿Sabes si es así? No, sé que no recomienda los CDs. No, un amigo cercano que abrió su cuenta y lo tiene. Y ahí está bien clarito lo que contó, que es una High Yield Savings. Chácale bien de nuevo. Si ofrecen CDs, todos los bancos ofrecen CDs. Y recuerda, prefieren darte CDs que una High Yield Savings. Pero esa es la High Yield Savings. Es más, déjame lo hago. Lo pongo aquí. Aquí lo tengo. Déjame le doy click. Para que se abra la página esa directa. Vamos a refresh. No vas a estar seguro. My Savings Direct, a division of immigrant banks since 1850, 4.35. My Savings Account, America's highest rate. High Interest Savings Accounts highlights. No fees, no minimums. Open your High Interest Savings Accounts online. No need to change your checking account. Up late, access your High Yield Savings Accounts 24-7. Have a questionnaire visit. Esa es la High Interest Savings. Tienen CD Account Highlights. 60 to 20-month terms. Eso ya es diferente. Y luego, best mortgage rates from immigrant. Están ofreciendo tres productos en la página que se abre cuando le das click ahí. Pero la que tú vas a querer es la de, es la High Interest Savings. Ellos le llaman la My Savings Account. America's High, that's right. My Savings Account. My Savings Direct. ¿Ok? Pero no en el CD, Enche Viewer. Norma Esquivel, amen, amen. Denle like. Ok, thank you. Este es el Eli Rayo. Saludos, manadilla, machetera. Saludos del Norte Carolina. Compré mi libro. Claro que no lo supe bajar. Ok, Eli, tranquilo. Este, o tranquila. Puede ser él, puede ser ella, Eli. Escríbenos a servicioalcliente.com. Servicioalcliente.com. Ok. Este, y ahí te ayudamos. Básicamente, puedes entrar. Mira, ve a mi página, andaleutils.com. Dale donde dice entrar. Te va a pedir un nombre usual y una contraseña, que es lo que tuviste que crear cuando compraste un libro para descargar. Si se te olvidó el password, nomás ponle ahí, se me olvidó la contraseña, te va a mandar un correo, todo eso, más cambia la contraseña. Cuando entres, búscate ahí donde están las instrucciones para descargar. Y básicamente, hay instrucciones específicas para el Apple y otras específicas para el Android. Sigue lo que está ahí y te va a funcionar. Como quieras, si quieres, escribe en ese servicio al cliente, aunque te van a mandar a hacer eso, porque eso es lo que lo hace funcionar. Mario, tagle. Y recuerda, lo puedes bajar hasta cinco veces. Entonces, lo puedes poner en el tuyo, en la de tu esposa, en tus hijos, en la de tu suegra para que se vaya. Suegra, escuche esto, suegra. Lea esto, suegra. Andrés, hay mucha gente que se hace pasar por ti en Facebook. Dile a tus macheteros que no caigan. Gracias, Mario, por el mensaje. No paran. Y unos dicen, invierta aquí. Y para que vea que no es cierto, fíjate lo que dicen. Ni le voy a pedir dinero. Nomás le estoy diciendo, compre esta criptomoneda que está a punto de despegar. Nosotros estamos haciendo investigación todos los días. Esa es la tranza. Que alguien creó una criptomoneda para que tú les mandes dinero real a cambio de una moneda que van a tomar tu dinero, pero el día que la quieras convertir en dólares y que tienen que llevar arriba y que no saques el dinero, te van a tranzar. Yo no les escribo de forma privada. Yo respondo en sus comentarios en mi página oficial de Facebook, la página oficial de Instagram, la página de Twitter, que ya tiene la palomita, TikTok y YouTube. Nada más revisen los perfiles. Si los perfiles tienen bien poquitos seguidores, es falso. Gracias, Mario, por el recordatorio. Quantity Oti a Avila. Andrés, por favor, contesta mi pregunta con gusto, Oti. Rodrigo Maldonado, ok. Paulina Oviedo, gracias a ti después de 17 años aquí por primera vez en nuestra vida. Tenemos ahorros, tenemos seis hijos y si no fuera por los pasitos, estaríamos viviendo de cheque a cheque. Qué padrísimo, Paulina. Escuchá lo que me platicas. Muy contento y orgulloso que no se quedaron ahí de mirones con los brazos cruzados. Tomar una acción. Siempre al principio se siente difícil ya que uno agarra abuelo. Mira, de bajadita. Excelente, Paulina. Francisco Méndez, saludos a todos los macheteros desde Knoxville, Tennessee. A propósito, sí leo muchos de sus comentarios. Respondo en el Facebook, respondo en el YouTube, respondo en el Instagram. Obvio, llegan muchísimos más de los que podría contestar. Unos de ustedes a veces escriben, Andrés, veo historias así como esta. Andrés, veo sus comentarios. Nomás quiero que sepan, son muchos, o sea, son demasiados. Pero estoy pendiente. Quiero tener el león en la lluvia de lo que está pasando. De ahí a veces salen temas, salen cosas. Nomás sepan que aquí no alcanzo a responder todos, pero estoy pendiente. Francisco Méndez, saludos a todos los macheteros desde Knoxville. José Hernández, regáñame, Andrés, perdí 2,000 en el casino. Te mereces, Irán. Uno de estos en la cabeza. Bueno, figuradamente, no de verdad, porque te imaginas. Pero sí, hay que dar un machete a la ignorancia. Ahora, si ibas de vacaciones y decías, esto es lo que traigo para divertirme, para disfrutar, para pasar, estarme con mi esposa, que nos traigan unos traguitos, estar ahí, la emoción del casino, de la jugada. Eso es diferente. Uno se mete 2,000 dólares en Disney, en puros boletos, yendo a dos parques con si es una familia 5, ¿ok? Pero si esa no era tu intención, nomás te ibas a sentar a unos 200 dólares, 300, 400, 500, entregaste 2,000. Te mereces el machetazo, José. Aquí, Merito. ¡Ah! Te ganó la emoción. Y sabes que es una buena clase para ti en la toma de lecciones financieras. Se vale disfrutar, pero no se vale que tus emociones te dominen. Tienes que en algún momento apagar eso, prender el cerebro con las decisiones frías, poner eso en balance y decir, no. Sería, ¿qué le diría a mi hermano si mi hermano me dice, me voy a gastar 2,000 dólares a lo menso ahorita en el casino? Le diría, estás bien menso. Esa es la parte lógica del cerebro. Ya nada más te dice, estás bien menso. Te vas al espejo corriendo y dices, estás bien menso. No lo hagas. Como que te da esa fuerza interna para no hacerlo. Andrés, ¿qué no puedes decir sobre los bancos en línea? Yo los uso, los he recomendado por décadas. No es nada nuevo, nada nuevo. Literalmente décadas, ¿ok? Este, ya, este, son bancos reales. Especialmente cuando vas a una página como Bankrate, donde ellos están revisando eso. Y puedes confirmar los bancos con otros, puedes llamar a los números de los bancos, te contestan, etc. Normalmente los bancos no se van a la quiebra. Cuando un banco no es tan grande y hay unos bancos muy fuertes que ofrecen esas cuentas, otro banco lo compra. Siempre hay una consolidación de bancos. Los bancos grandes y no sé, más grandes. Hay unos regionales fuertes. Los chicos, este, a veces les puede ir muy bien. Hubo uno que hizo un escándalo en California con las criptomonedas. Este, eso fue lo como que desató la locura de las criptomonedas. Cuando el resto de los bancos decían, eso es una locura, eso es un casino, las criptomonedas. Hubo un banco en California que ahora anda desapareciendo. Bueno, Santos, Andrés, y para que no nos pase como la señora, ¿cómo se debe de comprar 5 acres de los 15 acres? A ver, muéstrame, muéstrame primero que todo. ¿Tiene usted el survey ya hecho? Yo voy a checar en el condado para ver si está subdividido. Sí, esa propiedad de 5 acres, aquí en el condado está registrada como una propiedad única que se puede vender, que puede tener los dueños. Entonces, se averigua quién han sido los dueños, está todo bien, que no va a haber problema. Puedes comprar un título de seguro, ahí te proteges. Entonces, sería el title insurance, que se hace una investigación de que no hay problema con los títulos desde el pasado. La certificación del terreno, que es el land survey. Luego, con un contrato de compra y venta, revisado por un abogado, a través de corredores o un abogado, entonces paga el dinero de cuenta a cuenta en una compañía de título. Bien hechas las cosas. Protocol en salud, profe, la clase pobre y la media trabajan por dinero, pero en la clase alta el dinero trabaja para ellos. Esta mentalidad es la que hace que la gente con dinero no gaste su dinero en cosas tontas. No es igual ser rico. ¿En qué empiezas a disfrutar el crecer financieramente? Y el que va acumulando lo disfruta. También se dan los lujos que dices, wow, qué lujo. Pero ese lujo puede ser, no estoy hablando de los súper ricos, o sea, es parte del presupuesto. Es una parte pequeña de su valor financiero. No estoy hablando de los mega, súper, ultra ricos. Estoy hablando de la gente normal, bien administrada, con esa mentalidad que acabamos de definir aquí con el Colin. Dice Oti, el papá de mis hijos no quiere darme lo que me toca de la casa. Ya la pagó, yo no viví ahí, pero la casa está a mi nombre y nombre de la, no de la pude vender sin mi firma. No le van a dar dinero a él. Si tú estás en el título, el dinero te lo van a dar a ti. No creo que la venden efectivo. Así que no te preocupes, Oti. Si le está interesando venderla, te van a mandar a llamar cuando firmes. Y cuando firmes vas a decir, el dinero mío me lo depositan en esta cuenta. ¿Ok, Oti? No tienes, no tienes, tienes la protección aquí de que estás en el título. Y el dinero no se le entrega a él, se le entrega al que está en el título. A nombre de, si están los dos, este, si son casados, va a decir, póngalo todo en una cuenta. Pero tú vas a ir desde un principio, estamos teniendo graves problemas, así que el dinero mío, póngalo en nuestra cuenta. Y como tú eres dueña de esa parte de ese dinero, van a hacer lo que tú quieras, lo que tú les digas. El casino es como ir al cine. Si ves, si vas con presupuesto y con control, es pura diversión. Igual que ir a tomar, es exactamente lo mismo. No es algo malo si está en el presupuesto. Yeah, es lo, lo más hay que verlo como parte del presupuesto. Yo dije diversión, pero presupuesto es una, es, 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 es lo correcto. Cuando vamos de vacaciones hay un presupuesto para divertirnos. Los dejo con esto, cuida tú. Ok, tengo una entrevista que hacer. Cuida tú dinero, te da mejor calidad de vida. Más importante, cuida tú salud, te da una mejor calidad de vida. Cuida tu familia, eso es vida. Y más importante, cuida tu corazón, que de él emana. De ahí viene la vida. De ahí está todo lo de abajo, está en orden.